Y a la 1 y 18 minutos de la tarde llegan las cifras del día 90 minutos. Aquí están los indicadores económicos de hoy con el patrocinio del Banco de Occidente. La tasa representativa del mercado subió. Hoy se cotiza a 3.011 pesos con 32 centavos. La venta del dólar en casas de cambio también subió. Hoy se cotiza a 2.790 pesos y se compra a 2.750. El precio internacional del café bajó. Hoy se cotiza en 1 dólar con 42 centavos la libra. El euro bajó. Hoy se cotiza a 3.525 pesos. La VR se mantiene estable. Hoy se cotiza en 252 pesos con 10 centavos. El precio del petróleo WTI sigue su tendencia al alza. Hoy se cotiza en 56 dólares con 41 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar sigue cayendo. Hoy se cotiza a 14,99 centavos de dólar la libra.